Amiguitos, recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas participar en esta rifa y entre más participes en estos videos, más oportunidades tendrás de ganar. ¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola! El día de hoy estamos aquí en PKX de amiguitos porque les tenemos una gran sorpresa y es que vamos a estar haciendo otra rifa amiguitos. ¡Qué padrísimo! ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí amiguitos! Vamos a estar regalando 5 casitas aquí en PKX de para los que no ganaron. Van a tener una segunda oportunidad y a lo mejor ahora sí ganan amiguitos. ¡Qué padrísimo! También vamos a estar regalando tarjetas de Google Play y tarjetas de App Store para que puedan comprar Robux para las personitas que les gusta muchísimo jugar ahí en Roblox. Bueno, se podrían ganar una tarjetita súper padre para tener muchísimos Robux y poderse comprar ahí skin, más ropa para cambiar de estilo. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Así es, amiguitos. Así que, ¿qué les parece esta sorpresa que les tenemos? Va a haber otra rifa amiguitos para que puedan ganar. Ahí lo único que tienen que hacer, amiguitos, para participar en la rifa es que tienen que estar suscritos a este canal. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! ¡Sí! Y activar la campanita para que les llegue la notificación cada que nosotros subamos video, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Y, amiguitos, también les queríamos decir que a partir de hoy vamos a estar subiendo video todos los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Sí, por si YouTube no les notifica, pues bueno, ustedes ya saben a qué horas vamos a estar subiendo el video y que no se los pierdan, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, amiguitos! Los queremos muchísimo. Esperamos y que se suscriban y que vean todos nuestros videos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora sí, amiguitos, ya nos vemos y nos despedimos y nos vemos hasta en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!